La sociedad ha sido de las principales herramientas que han usado todos los dioses para moldear a el universo y el mundo, yo solo quiero sentarme, en este mundo, desde que el Pacha se volvió eternamente consciente de la sociedad, aplaudió cuando se dio cuenta de que todos sus panas lo habían abandonado, el Pacha se puso triste y decidió recurrir a el doctor creando una cuarta dimensión ajena a las otras tres en la que era un chiste. Un hombre va al médico dice estar deprimido, dice que la vida le parece dura, y cruel dice sentirse solo en el mundo amenazante, donde lo que le espera es vago e incierto, el tratamiento es sencillo, el payaso Pachas va a estar en el servidor de Discord esta noche ve a verlo eso debería ayudarte, el hombre se echa a llorar, dice pero doctor yo soy el Pachas. Buen chiste. Ríanse todos. Que suena el tambor militar. Telón. El canal ha sido un fracaso desde que abrió, el Pachas al darse cuenta la locura que sufría por abandono, se echó a llorar, el primer paso para retomar la cordura. Es descender, en tus memorias, en tus traumas, en tu progreso esto dio a que el Pachas sufriera del dolor de descender a las profundidades, así es como nació el mismísimo. Lumpen proletariado Pachas. El último estrato del desarrollo potencial, ya que no tiene ninguna manera de avanzar por si solo, requiere ayuda, requiere panas, cosa que ya no posee, toda la experiencia que ha obtenido con el manto del Pachas es completamente irrelevante, reducido a nada, la sociedad entera lo puede ayudar, solo los dioses alcanzan a la sociedad, pero el Pachas y los dioses ya se habían separado por lo único que le queda, y lo único que pierde a él morir. Esperanza. ¡Gracias!